¿Qué tal? Buenas noches. La Rosca. Estamos en La Rosca, que ahora es 23.01. ¿Y qué? Vamos a ver un poquito el menú que tenemos para hoy. Tenemos muchos temas hoy. Dale, gracias por estar ahí. Adelante, director. Tuvimos la grata, más que grata visita de la expresidenta de la Nación. Escuchamos a la compañera expresidenta de la Nación, de quien nunca dudamos ni de su peronismo, ni de su oposición. Da cierta tranquilidad de que en algún lugar hay un tribunal que revisa. Que hay un tribunal que piensa jurídicamente y no políticamente. Respecto al tema de la Corte, no, de ninguna manera, no hubo ningún operador. La Corte lo que ha hecho hoy, mediante un comunicado en el SIG, al que todos hemos tenido acceso, es aclarar una serie de puntos. ¿Hay alguna chance de 0 a 10, usted me dirá, de que el candidato no sea el elegido hasta ahora por Cambiemos, el presidente Macri? No hay que descartar esa chance. Si Macri entiende y el espacio entiende que hay alguien mejor para el electorado, seguramente lo analice. ¿Por qué no? Bien, temas, ¿eh? Importantes, ¿eh? Y hay más, ¿eh? Sí, sí, hay más. Hicimos un corralito con algunos de los temas de esta semana. A ver, ¿quién está con nosotros, Daniel? Tenemos a Horacio Rodríguez Larreta. Efectivamente, el jefe de gobierno porteño, yo digo, a ver, uno de los cinco... Que se sientan en la mesa chica. Cinco dirigentes más importantes del poro, y lo incluyo el presidente en esos cinco, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a hablar con Horacio, obviamente, en todo el tema de la política. Sí, le quiero aclarar una cosa. Decirlo. Yo sé que tiene mala suerte. Igual viene dulce porque Racing fue campeón. Sí. Pero tiene mala suerte porque cada vez que viene, él quiere hablar de la ciudad. Y cada vez que viene, está la política metida en el medio. Además, un año electoral. Hemos hecho censura previa. Vos decís eso. Bueno, yo no voy a convalidar una cosa así, pero bueno, vamos a hablar de todo con Rodríguez Larreta. Sin duda, ¿eh? Y está Pablo de León, por suelto. ¿Y qué dice Pablo? Pablo tiene un montón. Daniel Eduardo, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar de los kirchneristas. Están tan entusiasmados que ya arman el gabinete de Cristina. Y aparte, uno a uno, los enemigos íntimos de Elisa Carrió. Perdón. Pablo, no te vayas. Sí. ¿Me incluiste? No, no, no. Ah, bueno. No te vayas, no te vayas. Vos sos el enemigo preferido de Elisa Carrió. No solo de Elisa Carrió. Muy buenas noches, compañero. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Cómo le va, Carrió? ¿Van del COVID? ¿Cómo andas bien? Bien, bien. Todo muy bien. Nacho o Julián, ¿eh? Los peronistas somos así. Un día decimos una cosa, otro día decimos más o menos como la Corte Suprema. Quiero decir que hacerme parecía muy bien lo que hizo la Corte con la causa de Cristina. Aunque hoy me opongo porque no suspendió el juicio. Yo quiero decirle, muchachos, cortita y al pie, hay dos tipos de abogados. El buen abogado y el exitoso. El buen abogado o no se las lees. El exitoso conoce al juez. ¡Hasta luego, compañero! Chao, Hugo. Chao, gracias. Chao, un abrazo grande, querido. Hugo, Hugo, siguió al pie de la letra el tema de Gucho Marx. Perdón. Estos son mis principios. Si no le gusta, tengo otro. Una pregunta que no tengo clara. No sé si la vamos a averiguar. ¿Hugo se pliega el paro de la CGT? No, no creo que no. No, no. No, parece que no. Pero Fernández de la UTA, sí. Sí, sí, sí. Bien. Muy bien, el paro, el 29. Sí, bueno, los temas de esta rosca de hoy, empezamos el tema de la corte, claro. El tema de la corte lo decía Hugo Moyano. Bueno, a ver, es complejo, vamos a simplificarlo. La corte pidió el expediente a raíz de algunos recursos que había presentado la defensa de Cristina Fernández, es el doctor Carlos Beraldi, que lo voy a decir, lo tengo que decir, es un artista para manejar apelaciones y recursos en la justicia. La verdad, hay que decirlo, chapó, después uno podrá estar de acuerdo o no, pero lo hace con una enorme eficacia. La corte pidió el expediente y ahí, como siempre pasa con el derecho, ¿con la economía pasa también? Más con el derecho, siempre hay dos bibliotecas, siempre. La corte pide el expediente, hay aquellos que dicen que la jurisprudencia, sentada por la propia corte, indica que no se hace hasta la finalización del proceso del juicio, y hay quienes sostienen que se ha hecho para evitar que, como pasó en la Argentina, con el caso de la Rúa, con el caso Ponta Cuarto, para que al final del proceso todos esos recursos y apelaciones no terminen en la nulidad del juicio. Sí. ¿Quién tiene razón? Bueno, lo cierto es que la lectura fue que sin el expediente, el 21 no podría comenzar el juicio, y por lo tanto no iba a ir Cristina Kirchner según la versión de ayer, ¿no? Hoy la corte ratificó que el juicio comienza el 21 de mayo, con lo cual Cristina Kirchner va a tener que estar ahí, junto a De Vido, junto a Alas Arbaez, a José López. Puede ocurrir, puede ocurrir. La foto menos querida por la expresión. No, puede, a ver, la presenta hasta ahora, en todos los rellenamientos judiciales que fue solicitada, estuvo. Siempre fue. A ver, lo que se preguntaban hoy era, bueno, y si no va, ¿qué pasa? Bueno, tendrá que haber una resolución en el momento del fiscal, porque no la pueden buscar por la fuerza pública. Porque los fueros amparan a la expresidenta. Sí. ¿Por qué cambió la corte? Bueno, porque, evidentemente, el impacto que tuvo. La idea de que podía suspenderse el primer juicio oral por favorecer la obra pública de Alas Arbaez, tuvo un, digamos, una onda expansiva muy grande. Los políticos están acostumbrados a estas cosas. Los jueces un poco menos. Entonces, bueno, quisieron aclarar en prolija y decir, no, bueno, el juicio se puede hacer igual. Ahora, yo te digo, es muy raro que la corte, después de haber hecho lo que hizo, no haga algo en el desarrollo del juicio. Es decir, que no dé lugar a algunas de las apelaciones que presentó Beraldi en nombre de Cristina Fernández. Ahora, ¿cuánto influyó el cacerolazo? Y aparte, esta idea, ¿no? Que me parece que se instaló en la sociedad muy rápidamente, de que cualquier cosa es posible en la Argentina. Cualquier cosa es posible. ¿Vos tenés alguna duda? En términos de todo, ¿cuánto te parece que influyó el cacerolazo? ¿Cuánto? Yo creo que los jueces, particularmente los jueces de la corte, que son hombres que desayunan todas las mañanas con un poquito de bronce, porque, bueno, ese lugar les da una presencia. Creo que son muy sensibles a ese tipo de cosas, ¿no? A quedar expuestos, como recordá cuando fue el 2x1. Sí. Por supuesto que la repercusión fue inmensa y mucho mayor que la que hubo a raíz de este episodio, pero cuando fue el 2x1 también hubo intercambios muy fuertes entre ellos, a tal punto hubo movilizaciones en Plaza de Mayo, recordemos, un abanico, digamos, político y social quizás más abarcativo que este, de aquellos sectores que tienen presencia callejera y suelen movilizar. Esto es distinto. Digo, me parece que esas cuestiones golpean a los jueces de la corte. Quizás a algunos más que otros, ¿no? Digo, la doctora Hayton, que es la única de los 5 que ha hecho la carrera judicial completa. Los demás han llegado a la corte por diferentes razones. Sí. Bueno, la doctora Hayton, con el aval que le dio el gobierno para continuar su cargo pese a la edad jubilatoria, también actúa como líbera, ¿no? Sí. Estas cosas quizás le pesan menos, pero a los demás, bueno, no... Hay que tener el cuero duro. Hay que tener el cuero duro, ¿no? Bueno, como vos me decías de la economía, hay un dato que hoy se conoció. ¿Cómo? Perdón. Una pregunta, porque como me llevó todo este tema la semana, no sé qué pasó con el dólar esta semana. Mirá vos, ¿sabés qué? Es muy interesante lo que decís, porque me parece que, bueno, el gobierno lo computa como un hecho de los más importantes que ha tenido y me parece que es un dato clave en la política preelectoral. El dólar está sereno. Hoy el dólar en el mercado mayorista cerró en 44 pesos con 79. Si vos ves este dólar, bajó respecto de la semana anterior. Si vos tomás este dólar con respecto a fin de septiembre, solamente tiene una suba del 8%. ¿Qué es lo que interpreta el gobierno? Y en esto habló el Banco Central ayer. Bueno, que el mercado cambiario está bastante bajo control y que esto puede servir con el dato bueno para lo que es la historia inflacionaria argentina, ¿no? El dato de la inflación el 3,4 de abril, me parece que sienta las bases como para tener un poquito de aire. Hoy dieron a conocer un dato técnico, ¿no? Que por ahí no sirve para los temas electorales, pero el gobierno Dujovne dio a conocer que el primer cuatrimestre, por primera vez en ocho años, se termina con un superávit en lo primario. Esto es los gastos y la recaudación del Estado. Correcto. Creció más la recaudación que los gastos, pero los dos crecieron menos que la inflación. Con lo cual todavía hay que seguir bregando. Pero el dato es interesante también, porque uno se pregunta, bueno, el gobierno logró un superávit fiscal, ¿esto cuenta para las elecciones? ¿Cuenta en un año preelectoral? Me parece que es muy chiquitito. Es muy importante, pero hay dos cosas que sí cuentan, me parece. Una, la estabilidad, la mayor tranquilidad del dólar. Y otra, algo que fue cambiando en las últimas semanas, que se cerró con el tema de comercio, y es que todos los convenios de las paritarias, que surgieron de las paritarias en materia salarial, tienen una revisión inflacionaria, con lo cual, si el aumento que te dan no te alcanza, bueno, porque la inflación lo supera, en algún momento hay una revisión y se equipara con la inflación. Eso es indexar los sueldos. Dejá de preguntarte algo, el 3-4, ¿puede decirse que es tendencia o hay que mirarlo con cuidado? Bueno, es la primera vez que la inflación baja en los últimos meses, pero aparte me parece que el 3-4 es producto de esto que hablamos del dólar, y de que el gobierno frenó la suda de las tarifas, y de que tenés una recesión muy fuerte, y que para vender los precios tienes. Cuando vos ves que subió lo que más subió el mes pasado, en el índice que hace el INDEC, bueno, lo encabezan la indumentaria, el calzado, los alimentos están abajitos, con aumentos del orden del 2%, porque entre otras cosas en las últimas semanas se quedó la carne, y eso favoreció mucho a este 3-4 de abril, que aspiran, algunos dicen, che, mirá, en mayo entonces el gobierno aspira a un 2-7, 2-8, eso sería bueno porque mostrarían dos meses de baja de la inflación. Igualmente en las alturas, ¿no? Recordemos que Bolivia tiene 3-4% de inflación, pero en un año. Ah, no, claro. La Argentina no en un mes. Un toquecito hacemos con el tema de Cristina y el peronismo. Sí. Volvió, hizo esa fotografía en la sede del PJ. ¿Qué foto, no? Acá en Capital, ¿qué fotón, no? ¿Qué foto, no? Y aparte, ¿qué foto a 24 horas de que Schiaretti ganara en Córdoba y si hiciese fuerza en Córdoba? Bueno, digo, está muy claro que por más que los dirigentes dicen que era una reunión que se venía previendo, la oportunidad fue propicia para significar una respuesta política al triunfo de Schiaretti, que fue muy holgado, muy notable. Y acá la puja, básicamente, ¿qué es lo que quiere el kirchnerismo? ¿Por qué muestra esto? Bueno, para evitar el abroquelamiento de Alternativa Federal y sobre todo, el objetivo no es ni Lavagna, ni Utuvei, ni el propio Schiaretti, que ya saben que... El objetivo es absorber a Sergio Massa. Esa es la pelea. ¿Qué va a ser Schiaretti? ¿Puede que Sergio Massa va a ir con Cristina? No, yo no digo que va a ir, yo digo que lo quieren absorber y que le ofrecen todo... Que hayan ofrecido, ¿no? Todos ellos le ofrecen algo diferente. No, por supuesto, la candidatura a presidente, está claro. Ricky, ¿van a hacer un interno entre Cristina y Sergio Massa? No, 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 olvídate, olvídate. No, pero le ofrecen lugares tentadores en la provincia de Buenos Aires, incluso su mujer, Malena Galmarini, y bueno, ese es el objetivo. ¿Qué va a ser Schiaretti? Lo primero, reunión con los gobernadores del PJ. Después, con aquellos que se presentan como presidenciables. Un dato para tener en cuenta, para tener en cuenta en función del cronograma y el calendario, cómo se pueden ir definiendo las cosas. En el mes de junio, antes del 22, antes del 22, hay 10 elecciones, 9 de provincias peronistas, y una, Santa Fe, en el cual el peronismo está peleando. Es decir, ahí está el gran juego de los gobernadores. Recordemos que el 22 de junio es el día que hay que inscribir los candidatos. Si no te inscribís ahí, te quedás afuera. Vamos a ir al gobierno. Vale. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya me condicionaron antes de arrancar? No, no, pero fue públicamente. Lo hicimos con buena hora. Yo le voy a pedir a libertad de prensa, ¿dónde está? En eso. Ya me dice, jefe, volvió a la ciudad, de la ciudad no hablamos. Antes de empezar, es raro. La enorme generosidad de felicitarlo. Muy bien, ¿eh? No me puede negar eso. No por la ciudad. No, pero no, lo felicité por otras cosas. Obviamente. Que tiene que ver con el corazón. Tenemos las prioridades claras. Claro, efectivamente. Por el campeonato. Muy merecido, muy merecido. Bueno, no tengo dudas. No tengo mucha afinidad con Cogué, pero es un problema mío, no suyo. Bueno. Interna Rosarina. Sí, claro, eso es a mí interna Rosarina. Escúcheme, ¿hay paso o no? En cambio. A ver. A ver, hubo algún comentario del presidente del radicalismo ayer. Igualmente, el radicalismo todavía no se pronunció. Está la convención el 27. ¿27? ¿El sábado es la de la provincia de Buenos Aires? El sábado es la provincia, sí. A ver, estamos abiertos a escuchar, a conversar, a ver qué dicen. Tuvimos reunión ayer con ellos. La verdad que hay muy buen diálogo. O sea, con Cornejo, allá estaba Morales. Cornejo está muy enojado, da la impresión, ¿no? Por lo menos lo que uno percibe. Uno no está dentro de las reuniones que tienen ustedes. Puede tener diferencias, es válido que las tenga, pero las conversamos. Tuvimos reunión ayer, tuvimos hace dos semanas. Todas las medidas económicas que lanzó el gobierno las conversamos con ellos. Incluso algunas fueron iniciativa de algunos de los gobernadores radicales. La verdad que tenemos buen diálogo. Eso no quiere decir que todos tengamos que pensar igual. Pero las cosas se discuten, tenemos ámbitos de discusión. Hace, ¿qué fue? Dos, tres semanas tuvimos dos reuniones seguidas. Estuvo el ministro de Economía. Estuvo Mauricio en otra también. Hay un buen diálogo. De vuelta, en una coalición no todos tienen que pensar igual. Estamos reunidos. Al principio, cuando se armó, cambiemos. Nadie daba un mango, digamos la verdad, para que lleguemos a la elección juntos. Llegamos a la elección juntos y se nos íbamos a durar dos meses. Pasaron tres años y medio. Tenemos el mismo bloque de diputados y senadores, recontra, consolidado. Digo, que en el camino ha habido diferencias, las ha habido. Pero las hemos anjado todas y estamos juntos. Lo que pasó en Córdoba es un ejemplo, ¿no? Sí, bueno, es un ejemplo. Pero tenemos los candidatos definidos ya. O el candidato o el mecanismo de cómo se definen en todas las provincias del país. Incluso en muchas de ellas, diría yo la mayoría, los candidatos son radicales. Estuvimos con Cornejo, yo fui a apoyarlo. Digo, ya están definidas las candidaturas de Cambiemos en prácticamente toda la Argentina. En la provincia de Buenos Aires hay un buen nivel de acuerdo. Digo, la verdad que, de vuelta, diferencias puede haber en el camino. Pero en términos generales estamos yendo todos juntos en todo el país. ¿Esto indica que el candidato de Cambiemos es Mauricio Macri y no hay otro? Sí, a ver, eso es lo que yo opino. Cornejo por opinar diferente. Yo estoy convencido que es el candidato, tiene mucho trabajo por delante. Yo no tengo duda, no tengo duda. ¿Y Cornejo qué piensa? ¿Lustó? ¿La reinterna? No, él planteó, bueno, escuchar sus palabras que fue ayer, que dio una entrevista, ¿no? Sí. Y eso mismo que dijo lo discutimos también en la mesa tres horas después. Digo, las cosas se hablan. Uno puede respetar que pueda tener opiniones diferentes. Yo estoy convencido de que el candidato de Cambiemos tiene que ser Mauricio Macri. Bueno, pero, a ver, el presidente del radicalismo dijo también, bueno, hay que traer a La Baña, a Massa, a Urtubey. A ver, que tenemos, ellos plantean que tengamos un nivel de apertura en el cual coincidimos. Lo dijimos ayer, lo discutimos en la mesa, estamos dispuestos a sumar. De hecho, si vos ves desde el origen del próton, toda nuestra trayectoria, hemos sumado gente de origen peronista, de origen radical, formamos Cambiemos con la coalición cívica. Bueno, algunos se están yendo también, justamente por no generar esos espacios. Sí, la verdad que no sé quién se ha ido. No, todavía no, pero usted sabe, Emilio Monzó está... Emilio es el presidente de la Cámara de Diputados. Ayer, la verdad que con su liderazgo se sacó una ley importante para la política en la Argentina. Repito, dentro del espacio uno puede tener diferencias, no todos tenemos que pensar igual, pero no se ha ido ninguno. Eso es que se han ido, no se ha ido ninguno y hemos sumado a lo largo del tiempo. Ahora hay una iniciativa, una propuesta del radicalismo, lo ha dicho públicamente, de seguir sumando. Yo estoy de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo, si lo dijimos. Ahora, también es cierto que para sumar hay que ponerse de acuerdo con quién, quién quiere venir, en qué condiciones. ¿También con el peronismo suman? ¿Perdón? ¿También con el peronismo o con la Alternativa Federal? Con gente que viene del peronismo, sí. Yo no imagino, por lo menos por lo que uno escucha, Alternativa Federal está creando su propio espacio. No ha escuchado declaraciones de ellos diciendo que quieren unirse con nosotros. Estamos dispuestos a conversar, obviamente, con cualquiera de ellos. Yo siento que hay gente muy valiosa también en ese espacio, pero hay alguna, pero a título personal quisiera venir. El presidente convocó hace dos semanas a que tengamos un acuerdo como argentinos sobre 10 puntos, que pueden ser esos, con sugerencias de otros. ¿Qué más apertura de eso que coincidir en las líneas que el país tiene que llevar adelante? Ahora se desvanecieron un poco los 10 puntos, ¿no? Bueno, los 10 puntos se plantearon, hubo gente que estuvo de acuerdo, muchos de ellos. Otros que plantearon algunas alternativas, digamos, algunas diferencias o cosas para agregar. Pero el hecho que en la Argentina estemos discutiendo de consensos, ya eso es un avance enorme. No pasó nunca, creo que de la vuelta de la democracia para acá. Que hoy estemos discutiendo de algunos lineamientos, que los sigamos en el tiempo, sea quien sea el próximo presidente, el otro y el que sigue. Ya que lo estemos discutiendo es un avance, una madurez de nuestra sociedad grande. Ahora, ¿sería malo para usted, porque lo dijo hace un rato Marcos Peña, que Macri tuviera que concurrir a una interna? Estamos hablando de un escenario hipotético. Sí, a ver, es muy hipotético. Hoy yo no tengo duda que el mejor candidato, que el candidato de Cambiemos tiene que ser Mauricio Macri, es el presidente en ejercicio. De vuelta, es mi convicción personal que él tiene que ser el candidato. En ese sentido, respeto a la opinión de Cornejo, de otros, puede haber opiniones diferentes, es válido. Y además está bueno que las expresen, a mí no me parece nada mal que digan lo que piensan. Después tenemos nuestros ámbitos orgánicos para tomar las decisiones. Pero de hecho en nuestra coalición, algunas veces le escuchamos a Ediza Carrió decir cosas diferentes a las que pensamos, incluso dentro de nuestro propio grupo. Es parte de la vida de una coalición. ¿La elección va a ser polarizada con Cristina Kirchner? Y hoy es lo que parece, ¿no? Es lo que muestran las encuestas, por lo menos que se publican, las que se ven. Y yo en ese sentido estoy convencido que la Argentina no quiere volver atrás. Más allá de la adhesión que tiene Cristina Kirchner, que uno respeta, tienen todo el derecho de apoyarla. Yo no creo que eso sea mayoritario. Te se encontró hace poquito, ¿no? Me la encontré en el aeropuerto. ¿Fue muy cortito o muy cordial? Sí, estaba en el aeropuerto tomando un café con un chico que trabajó conmigo y como que la vi en la sala que estaba yo del otro lado y me levanté y fui y la saludé. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Me saludó ella? ¿Cómo estás? No sé, no te había visto. Nada más que eso. Nada más que eso. Ahí se cortó. Ahora, es increíble que en la Argentina sorprenda que uno saluda a él, ¿no? La verdad que sí. Que sea noticia eso. En la Argentina sorprenden muchas cosas. Bueno, creo que tenemos mucho por madurar y mejorar, ¿no? No, bueno, pero, a ver, estoy de acuerdo. También es cierto que la idea de confrontar uno con uno tampoco da espacio para abrir los brazos y, bueno, este modo. No, yo no estoy de acuerdo. Espacio para que tengamos un diálogo... No, no tiene por qué estarlo. No, por eso, espacio para que tengamos un diálogo amable. Yo en la Ciudad de Buenos Aires tengo diálogo con todos, con los referentes de Cristina en la ciudad tenemos diálogo. Incluso si ves en la legislatura, alguna ley la votan ellos, otras... Mirá, la otra vez votamos una iniciativa de tomada para crear un espacio verde en la zona de Abasto, eso... Sí, al Magro. Sí, en el Parque de la Estación 11, para ser más claros. Una buena iniciativa, ¿cómo no lo vamos a apoyar? Ellos apoyaron otras, por ahí no muchas, pero tenemos buen diálogo. Ni hablar que no saludamos, obviamente, con ellos, con la gente de Lustode en la ciudad, con el socialismo. Tenemos una muy buena convivencia. Una pregunta, con... Quise llevar a la ciudad, pero no... No, no, todavía no, todavía no. Con este nivel de caída del consumo que tiene la Argentina, con este nivel de caída del ingreso real, ¿el gobierno cree que puede ganar las elecciones con esta economía? Sí, 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 definitivamente sí. ¿Con esta o un poquito mejor? ¿Con esta? No sé. A ver, me preguntó con esta, yo siento que sí. Siento que la gente también valora otras cosas, hay reformas profundas, hay libertad en la Argentina, ustedes pueden decir lo que quieran y no van a aparecer escrachados en 6, 7, 8 de la noche, eso es un valor enorme. Hoy hay una división de poderes, la justicia avanza, incluso tiene denuncias contra gente del gobierno que también avanzan. La primera vez que se puede avanzar en serio contra la corrupción, gracias a una ley que impulsó el gobierno, gracias, entre otras cosas, a una ley que impulsó el gobierno del arrepentido. Volvimos a relacionarnos con el mundo, no tenemos un solo socio como Venezuela, que además ya vemos para dónde, cómo termina. Yo siento que hay una cantidad de obras, podría hablar yo de la ciudad, pero ustedes no me dejan, pero en todo el país tenemos obras. Eso no quita, que yo soy consciente totalmente de la situación, de la preocupación que tiene la gente en cuanto a la economía. Estoy todo el día en la calle, camino a la ciudad 24 horas, y lo veo, lo siento, la preocupación está. Pero la economía es importante, genera angustia en el que se siente que está mal, pero siento que como país no queremos volver para atrás, no queremos, ya dimos vuelta a la página, o sea, el camino que íbamos a Venezuela no lo queremos más. Y cuando vemos, en esto de la libertad de prensa, cuando vemos cómo la pasó una colega de ustedes, cuando va a la conferencia esta, a los políticos de la justicia, sí, no existe. Eso es lo que era la Argentina hace unos años. No era un caso aislado. No, es cierto, es cierto. Ahora, también es cierto que, a ver, la valoración de todas estas cosas que usted menciona, me parece que están muy focalizadas en determinados sectores sociales. Y hay otros, mucho más potregados, que pasan penurias económicas mucho más profundas, que no sé si tienen esta misma percepción, ni siquiera si tienen la posibilidad de tener una percepción diferente, como no sea cómo hago para ganarme la comida de todos los días. La preocupación esa está y no hay ninguna duda que está. Pero es mucha esa en la Argentina, mucha gente en la Argentina. Sí, yo no creo que sea mayoritaria la vocación de volver para atrás, de volver al pasado, un pasado inmediato, que todos vimos cómo estábamos y a dónde terminábamos. Yo no siento que sea mayoritario. Que la expresidenta tenga su base de apoyo es la misma, por lo menos lo que uno ve en las encuestas hoy, la mismo apoyo que tuvo en la elección en la provincia de Buenos Aires, treinta y pico por ciento, la misma que tuvo su candidato Daniel Ciro en el 2015. La valoración, digamos, ese treinta y algo por ciento es exactamente el mismo. Yo siento que la mayoría de la gente no quiere volver para atrás. Aún cuando tenga una situación económica compleja, aún cuando esta transición nos esté llevando más tiempo de lo que esperábamos, por supuesto todos teníamos expectativa de estar mejor. Eso nadie le va a mentir en eso. Está llevando más tiempo, uno podría decir que tuvimos 70 años de inflación en la Argentina, es difícil bajarla, pero para el que no llega a fin de mes es un argumento que no... Oye, Eduardo, cuando hacía la presentación, decía que usted, bueno, es uno de los cinco de la mesa chica, sin duda, ¿no? En esa mesa chica también está María Eugenia Vidal. ¿El plan B corta? No, ¿no? Todos están abroquelados ahora a que el candidato a presidente es el presidente. Sí, no es el... María Eugenia, ¿cómo está la palabra? No sé si se ha abroquelado la palabra, porque si no pareciera que... Yo tengo la convicción que el candidato y el mejor candidato de Cambiemos es Mauricio Macri. María Eugenia lo ha dicho públicamente un millón de veces también, con lo cual esa es nuestra posición clara y contundente. Pero ahí en la provincia... Digo, a ver, la provincia de Buenos Aires, tanto como la ciudad, son dos enclaves centrales para Cambiemos y para el gobierno. Digo, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires tiene algunos problemas por la brecha que hay entre su imagen y la de Mauricio Macri. ¿Cómo está la ciudad? En la ciudad yo siento, veo, insisto, estoy en la calle todo el día, que la gente valora el trabajo que estamos haciendo. Es un caso muy diferente a la provincia, ¿no? En la ciudad llevamos 11 años de gobierno y muchas de las cosas que hoy hacemos, que se ve, que la gente valora, las podemos hacer porque hubo un trabajo previo, de base, de ese que no se ve, silencioso, que hoy nos permite hacer lo que estamos haciendo. Uno a veces se olvida, pero al principio en la nación nos costó mucho también. Habían pasado dos o tres años, llovían cuatro gotas y teníamos el agua hasta la cintura. Habían pasado dos años y teníamos 80 escuelas que no podíamos abrir en invierno porque no tenían gas. Nos pasaron el subte, tuvimos 15 días seguidos de paro. Uno se olvida de todo eso, hoy la ciudad se ve mejor, la gente valora el trabajo, pero hubo un laburo previo de base. María Eugenia recién arranca en una provincia que literalmente estaba desbastada, ¿no? Pero yo siento que la gente valora mucho la pelea que ella está dando, la verdad que tiene una valentía enorme, se ha peleado contra las mafias, las mafias de la bonaerense. ¿Usted respecto a Macri, aquí, cómo está? Yo siento que en la ciudad, siento, veo, mido, que en la ciudad la gente valora la obra que estamos haciendo y la estamos haciendo en conjunto con el gobierno nacional, con lo cual vamos muy de la mano en eso. Siento que la gente valora las obras, los esfuerzos que estamos haciendo para mejorar la seguridad, la reforma educativa. Siento que la gente ve que el cuidado de la ciudad está mejor. Tengo, más allá de que hay que laburar todo el lío y le pongo muchas horas, siento que la gente valora el trabajo que estamos haciendo, pero bueno, lo veremos en las urnas ahora. Le agradezco mucho. ¿Votenzé algo? Dale, dale, dale. ¿Cuándo inaugura la obra del bajo? Ahora sí. Al fin, uno. No, no, perdón. Un centro, un centro. Un centro, un centro. Estiramos un centro. Estiramos un centro. Muy bien. Un centro es la última. Te voy a decir una modernidad, parece corbata. Corbata, por ejemplo. Gran jugador, gran jugador. Pensé que por la corbata coloreada. No, no, no. Qué corbata tiene un cerco impresionante. Antes del fin de mes. O sea, la obra ya está terminada, cumplimos el plazo, dijimos que en fin de abril estaba. Estamos haciendo todas las pruebas de seguridad. Esta semana hay pruebas acústicas, pruebas de camiones, pruebas de, como se llama, toda la evacuación. Antes del fin de mes, como dijimos, la obra está inaugurada. Es la obra vial más grande en 70 años en la ciudad de Buenos Aires. Va a descomprimir todo el tráfico que cruza. Y lo que es realmente motivo de orgullo, trabajo argentino con ingenieros argentinos, con empresas argentinas que son capaces de hacer una obra de primer nivel mundial. La verdad que un orgullo, bueno, y cumplimos. Obra que empieza en la ciudad, obra que termina, o el laburo en equipo con el gobierno nacional. Lo que cumplimos fuimos nosotros. Porque terminó hablando de la ciudad. Le agradecemos mucho. Gracias por la invitación. Nosotros ahora vamos con Pablo. Pablo nos está esperando. Pablo nos está esperando. Gracias. Perdón, no me despedí. Buenas noches, eh. Señor Pablo de León. ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Pablo? Es cierto, es muy linda la corbata de Van der Coy hoy. Muy bien. Muy emocionante. ¿Sabés quién me la regaló? ¿Sabés quién me la regaló? No tengo la menor idea. Elisa Carrió. Elisa Carrió. Bueno. Me la mandó en un paquetito. Bueno, ya vamos a hablar de vos y de Elisa Carrió. No, no, no. No, no, no. De esa relación, Dani. Para, 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 para. ¿Vos me la das? De mí no tenés nada que hablar. La dirigente política, señor Elisa Carrió, no soy yo. Exactamente. Pero, ¿cómo? Antes me preguntaste en el arranque. Yo te dije los enemigos íntimos de Carrió. Pero no te apures. Vamos a hablar primero. Los que están apurados también son los del kirchnerismo. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué, Daniel? Porque ya están armando el gabinete. ¿Ya está el gabinete? Ya está, sí. Pero no, no lo están hablando. O venden la piel de loso antes de casar, ¿no? Algunos lumpen, no. Se está hablando a las oficinas del Instituto Patria, donde tiene su búnker, Cristina, del elenco que la acompañaría en un eventual retorno. ¿Lo querés ver? Dale. Y sí, claro. Vamos, vamos. Trabajado el equipo de producción. Ahí tenemos la plaquita, mirá. No, no, para, para, para. ¿Por qué? Para, para, para. Digo, Oscar Parrilli va a estar en el gabinete. Exactamente. ¿Querés empezar por Oscar Parrilli? Sí. No, me llama la atención, porque yo pensé que iba a ver alguna cara nueva. Oscar Parrilli, acá lo tenés perfectamente. Vos recién lo decías. Sí. ¿Quién es? Algunos dicen un armador del interior. No, no, es claramente... Sí, Armón Neuquén. Armón Neuquén. ¿Cómo le fue? Le fue, bueno, como Jaime Durán Barba en Ecuador. Igual de bien le fue. Es el secretario general. Es casi, no despectivamente, con todo cariño, porque han dicho cosas peores, el mayordomo de Cristina. Cristina quiere saber X cosa, ella lo llama. Cristina quiere tal reunión, Cristina quiere el jabón bien puesto en la oficina. Este es el hombre que va a estar nuevamente cerquita de ella, secretario general de la presidencia, no titular de la AFI como la otra vez. ¿Queremos seguir por ahí abajo? Vamos por ahí abajo. A ver, dale de abajo para arriba. Eduardo Guado de Pedro. Esa, esa, a ver, no es una cara nueva, pero por lo menos, digo, no viene, viene del Congreso, está todo bien. Ya, viene del Congreso y de una cosa, Daniel. La cámpora. La cámpora y el Consejo de la Magistratura. Es un abogado, un hombre que le acerca los gobernadores y los intendentes a Cristina. Y algo más. Sí. Es el hombre de mayor confianza de Máximo Kirchner. Exactamente. Por eso, al ser un hombre de confianza de Cristina y de Máximo, la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, es el lugar que le tienen reservado a Eduardo Guado de Pedro, que ya está pendiente hoy en día de ese tipo de movimientos de Cristina. ¿Vos decís que lo estás llamando a Estiuso ya o no? ¿Qué? Bueno. ¿Lo estás llamando a Estiuso o no? ¿Alguna gente de tanto de este gobierno como de ese gobierno a Estiuso no lo descarta, eh? Ojo, hay que ver. Bueno, yo te voy a contar uno más y después yo sé que Dani tiene una carta también en... Axel. Axel Kicillof. Rockstar. ¿Qué pasa con Axel Kicillof? Rockstar. ¿Vos lo contabas la otra vez? Dos de la cámpora. Él va y en los lugares que va, va sin funcionarios, sin ninguna custodia. Es un rockstar. Hay dos lugares. Uno, que Daniel también lo conoce, es Ministerio de Economía. Cristina dice, yo si soy Presidenta lo quiero como mi Ministro de Economía. No por nada, la semana pasada, y vos me corregirás, estuvo en México y en Washington dando certezas económicas de Cristina. Sí, estuvo dando... Bueno, Kicillof hace ya más de un mes que viene hablando, dando el mensaje tranquilizador para lo exterior, en términos de que si ellos ganan, van a pagar la deuda, van a seguir las negociaciones con el FMI, y no van a provocar ningún tipo de default. Kicillof habla, tiene conceptos en esto bastante similares a lo que tuvo Pichetto, que dijo, bueno, lo peor que le puede pasar a la Argentina es volver a caer en un default. En el caso de Kicillof, me parece que lo tiene que tener más claro, porque la desconfianza que hay en los mercados sobre la posibilidad que Cristina Kirchner vuelva sería muy grande. Exactamente. Kicillof serían las certezas que da para afuera. Pero hay otro elemento, que vos también lo contabas la otra vez, Eduardo es, y en la provincia de Buenos Aires, ¿quién se queda con todos los votos que tiene Cristina en una pelea? Ni más ni menos que con María Eugenia Vidal, como recién confirmada Reta. Hoy por hoy es Kicillof, quien para algunos ya tiene cerrada una fórmula Kicillof-Magario. Insaurralde dice, esto no es cierto, esto no es así, pero Kicillof podría estar en el gabinete o en la pelea bonaerense. Kicillof, si está Cristina, va a estar, eso no hay ninguno. Olvidate. Veremos dónde. Si está Cristina, va a estar, olvídate que el hombre clave de toda esta historia es Alberto Fernández. Ah, bueno, pero... A ver, sí. Un apunte, por favor. ¿Y ahí qué sería? Bueno, hoy en día es el que le dice, el que escribe el libro. No, no, está bien. El que le dice a los jueces hay que pegarles. Todos dicen... No, él le pegó a los jueces. Por supuesto, obviamente. ¿Vos decís que lo mandó Cristina? No, yo digo que habla... El hombre clave antes era Zannini, ¿no? Almorzaba y cenaba con Néstor y con Cristina. Hoy el hombre que hace eso cada momento de Cristina fundamental y de decisiones políticas es Alberto Fernández. Con lo cual, algunos dicen que el lugar ideal para eso... Jefatura de gabinete. Exactamente. Bueno, yo te voy a decir, desafortunado lo de Alberto el tema este de que vamos a revisar lo que hace el juez. Ahora lo hablamos. Ahora lo hablamos porque lo sacudieron hoy la asociación de magistrados. Digo, está con un lenguaje un poquito encendido. Sí. Que no era su costumbre, pero últimamente está con un lenguaje un poquito encendido y dijo, bueno, que todos aquellos que habían hecho fallos en contra de Cristina a futuro iban a tener rendidas explicaciones. Digo, ¿desde qué lugar lo dice desde el lugar de un dirigente político? Exactamente. Del dirigente político de más confianza y el operador clave de Cristina Fernández de Kirchner. Yo te digo, ¿cuál es su sueño? Sí. Su sueño. Argentino campeón de la superliga. No, argentino seguramente. Una embajada. ¿Una embajada? Bueno, yo te voy a decir, Cristina a Kicillof, a Alberto Fernández no los quiere ninguna embajada. Los quiere cerquita, obviamente, en un eventual gobierno de Cristina. El que sueña también es Juan Grabois. ¿Qué quiere ser Juan Grabois? ¿Viste que dice...? Hace mucho que sueña Juan Grabois. Sí, sueña. Bueno, pero hay que reconocer que cuando empezamos a contar cosas de Grabois nos decían quién es Grabois. Hoy Grabois tiene un lugar asegurado. Él no quiere ser ni candidato a diputado, ni candidato a jefe de gobierno, nada. Él quiere ser ministro de desarrollo social o en su lenguaje ministro de la economía popular. Espectacular. Sí, porque aparte lo que dijo, yo lo escuché una vez que dijo, no, yo quiero para hacer obras, digo, va a tener contratos para aquí. ¿Ministro de qué? Ministro de desarrollo social es como era Alicia. No, no, eso está claro. Alicia. Eso no entiendo. Él lo quiere transformar en el Ministerio de la Economía Popular. ¿Ministerio de la Economía Popular? No sea lo tradicional, sino el que sea el que piensa en la gente. Van a tener varios el próximo gabinete si gana la... ¿Por qué? Porque está el Ministerio de la Economía Popular y otro que se va a ver el Ministerio de la Venganza. Ministerios raros va a haber, ¿no? Lo que no sabemos es si el Ministerio de la Venganza por ahí no lo tiene Carlos Tomada porque Carlos Tomada es uno de los pocos que mencionó Cristina el día de la presentación del libro. Vos sabés que con los dirigentes políticos nombran quiere decir algo. Ya está hablando con él. Él en su momento no quería ser más Ministro de Trabajo, estaba podrido. Tomada tiene un lugar asegurado en el Ministerio, en el gabinete de Cristina. Aún no sabemos cuál, pero Tomada ni dudes. Hay varios que igualmente yo ya sé que están ahí viendo si vuelven o no vuelven. Tomada es uno de los que tiene trayectoria de invicto durante todo el que se dice. Exactamente. Julio De Vido y él. Pasó esa vestida. Sí, la diferencia. Y jefe de gabinete, sí. La diferencia de Julio De Vido no va a poder volver. No, no, no. Bueno. Va, va, tiene que cumplir algunos trámites. Y jefe de gabinete hubo varios. Hubo varios. Algunos que están y algunos que no están. Falta un dato ahí. ¿Quién va a ser el candidato a vicepresidente de Cristina? Quiere un cordobés. Ah. Maqueda. No, cordobés. No, no te digo que quiere un cordobés. Dice que piensa como estrategia política alguien que venga de la provincia de Córdoba. Y después parece que si no es un cordobés puede ser un santafesino y entonces obviamente surge el nombre de el amigo Rossi. Agustín Rossi. Sí. Muy bien, Agustín Rossi. Esto es lo que se dice, pero son comentarios. Y bueno, hay que ver, no hay que ver cuál es el objetivo. La otra vez cuando eligió a Mado Vudú muy bien no le fue a Cristina. Y con Cobos tampoco. No, con Cobos tampoco. Con Cobos tampoco. Con Cobos violigió Néstor Kirchner. Está bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar de otra mujer. Recién hablamos de Cristina o vamos a hablar de otra mujer? De Elisa María Avelina Carrió. ¿Puedo retirarme de aquí? No, de ninguna manera. No, no, no. Tenemos que estar los tres acá. No te capes. Tienes que trabajar. ¿Cómo te pases? Vamos a ver, no es Julia Roberts de ninguna manera. Mirala ahí. No es Julia Roberts. No, no. Esos pelos que está durmiendo no con el enemigo sino con los enemigos, con sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Elisa Carrió? No, a ver, hoy a Nicolás Mazo que es el diante de ojo que está ya... No, ayer lo trató muy bien. Exactamente. Empezaste por el lugar adecuado, Eduardo. Nicolás Mazo, mucha gente no lo conoce, el jefe del bloque de diputados del PRO a quien fue y le dijo vos sos una porquería y se dijo ¿qué me decís? Vos sos un HDP en la acepción concreta que voy a evitar decirla. ¿Por qué? Podés decir, ¿eh? Bueno, vos sos un hijo de puta. ¿Por qué le dijo? ¿Por qué me decís eso? Porque sos el responsable de lo que pasó en Córdoba. Carrió, al que muchos, incluso en el gobierno nacional, le asignan responsabilidad en la derrota de Córdoba porque aparte fue dividido, como todos saben, Mario Negri por un lado, Ramón Mestre por el otro. Ella fue la principal abonadora, la principal impulsora de Mario Negri. Sí. Entonces, Leia, la culpa más sot, que es cordobés, de ese resultado. Hablando de resultados, ¿quién es el cerebro de muchas de estas cuestiones? Jaime. Jaime Durán Barba. Ella, bueno, es uno de sus odios históricos. El teñido, como le dice. Bueno, él, ella está en desacuerdo con todo lo que dice el teñido. si dijimos una barbaridad de Mazón, no vamos a decir el teñido. Me río. Me río porque es... El teñido. Después otra, Patricia Bullrich. Eran amigas, eran socias políticas. ¿Cómo? Socias políticas, claro. Exactamente. Bueno, Patricia Bullrich es otra de las que está muy enojada con Carrió y de las que dice que nos van a decir. Porque hay una versión de que Carrió quería que en la elección cordobesa salieran a decir barbaridades de Schiaretti y le llegó a los oídos de la ministra a decir que vincularan a Schiaretti con algunos de los delitos que ella investiga y dijo que están todos locos y ahí hay una nueva pelea. Ahora, la que está de moda es Frigerio, Rogelio Frigerio, claramente al que ella hoy en día lo pone como el responsable al igual que Enrique Cotino Siglia. ¿Responsable de qué? ¿De qué maldad? Sí, de Prima de Córdoba. Claro, de Frigerio fue el tema de Córdoba. Bueno, eh... Sí. Y de vos ni hablamos. No, no, yo no estoy en esa lista. De vos ni hablamos. Lo mío es... Sos amigo de Alberto Fernández. Lo mío es del ascenso. Lo mío es del ascenso. Sí, dejo eso. Sos amigo de Alberto Fernández. Yo ni que fuera amigo de Al Capone. Y aunque fuera amigo de Al Capone es mi problema. Yo no me fijo en las amistades que tiene la doctora. Bueno, como estamos hablando de mujeres, vamos con la última mujer. Daría Eugenia Vidal. ¿Qué está haciendo Vidal? Ahí está, mirala. Ah, bueno, encuestas, 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 encuestas. Ella está todos los días mirando esto que se llama un tracking diario. ¿Qué es un tracking diario? Es ir mirando los comportamientos electorales día a día. Todas estas curvitas que ves acá van cambiando día a día. ¿Quién se lo hace? Jaime Durán Barba se lo acerca a las oficinas que tienen retiro Vidal con su jefe de gabinete Federico Salvay y van viendo la evolución del humor social y de la imagen todos los días. ¿Está contenta? ¿Eh? ¿Está contenta? No, no está contenta. Ah, no está contenta. Pero te voy a decir por qué, y en esto el que sabe de número claramente es Daniel. Están viendo que para ser nuevamente gobernadora va a tener que repetir la elección de 2015. Claro. ¿Esto qué es? El corte de boleta, ¿eh? Que haya entre un 7 y un 8% del corte de boleta. Podría ser peor, ¿eh? ¿Por qué? Porque hace algún tiempo esa brecha estaba casi en 12 puntos. Ah, mira vos. Lo que pasa es que en el 2015 ella tuvo una cosa muy a favor, ¿no? Aníbal Fernández. Exactamente. Aníbal Fernández. Exactamente. Y todavía no había tenido desgaste de cuatro años de gobierno. Ah, bueno, era la novedad. También tiene una novedad, ¿no? También tiene una novedad. Y la imagen de Macri en baja no está Aníbal como decía Daniel, sino que en frente está un buen candidato como es Axel Kicillof. Entonces, ojo, porque se está dando lo que dice Marcos Peña, elecciones muy parecidas en todos lados a las de 2015. Sí, qué bárbaro. ¿Cómo andan, cracks? Oh, Sergio. ¿Cómo estás? Un extra, mía de Cristina. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo anda? Bien, tranquilo. ¿Tranquilo por qué? Con Tigre en la Copa Superliga. Contento. Ah, de veras. Claro, claro, claro. Bueno, algunos no pueden decir lo mismo como algún equipo de Rosario. Sí. No, no, es verdad. Sí, no, pero... Bueno, pero vamos... Vamos a lo importante, Edu, Dani, Pablo. Pero... ¿Se va con Cristina, Sergio? A mí me gustaría volver al gabinete de Cristina. La verdad que uno siempre vuelve al primer amor, me gustaría volver al ANSES, porque si nos va mal con el peronismo federal, me voy a tener que jubilar. Sí. Yo ya sé que ayer dije que no iba a ir con Cristina, pero, no sé, olvidé que soy peronista, igual que Moyane, y los peronistas un día decimos una cosa y otro día decimos otra. Un abrazo grande, muchachos. Chao, Sergio. Chao, chao, chao. Bueno, ahí está, hay que ver también el tema de que va a ser masa en la provincia, porque una de las opciones del acuerdo con el kirchnerismo... No, no, bueno, bueno, ya lo está. Masa en la provincia significa fuera de alternativa federal. Obvio. Exactamente. Todavía eso no está oficializado. Habrá que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa con la baña. Hay que ver qué pasa con la baña, lo que haga Schiaretti a partir de que la próxima semana que va a empezar a hacer cosas y hablar, ¿va a hablar? Esto es lo que me dijeron a mí, va a empezar la semana que viene a hablar. Ahora, perdóname, pero la declaración de Schiaretti después de ganar, a las 12 horas de ganar diciendo yo no soy el macho alfa del peronismo, para andar diciendo quién es candidato y quién es no, se excluyó bastante, ¿no? Sí, se excluyó como candidato, pero no se excluyó como referencia del sector. Él dijo lo primero que hago es juntar a todos los gobernadores del PJ, después me junto con los candidatos. Mirá, macho alfa este. Hay que juntar a Cristina, muchachos. Diego. Yo... ¿Dónde anda, Diego? ¿En México? En México, maestro. Yo... Yo por Cristina Mato. Yo por Cristina Mato. Y por Maduro también, ¿no? Y por Maduro también, por Nico, por Nico también, pero yo quiero decir que si vuelve Cristina va a volver a aumentar la asignación por hijo. Y como tengo tantos, voy a ganar tanta plata que no voy a necesitar y me a dirigir equipo de México. Y yo quiero decir algo, muchachos. Yo me volvería a Argentina y estoy dispuesto a ocupar un cargo con su gobierno. Ah, ¿también? Bueno, esa no la tenía, Pablo. No, no, no. Esa es el técnico seleccionado, digo. Pablo no la tenía. ¿De qué cargo? ¡Déjame que te lo diga! ¿En qué cargo? Secretario de Minoridad y Familia. Hasta luego, muchachos. Chao, chao. Chao, chao. La teníamos esa. No, no, no. Bueno, buen candidato. Buen candidato, digo, para Minoridad y Familia. No está mal elegido la cartera, ¿no? No, no. Espectacular. Está muy bien. Bueno, muchachos, no tengo más mujeres. Hablé de las tres mujeres más importantes de la política argentina. Tremendo. Efectivamente. Exactamente. Bueno, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Vamos a un corte, ¿no? Nosotros vamos a un corte. Cuando volvamos, jugamos a las cartas con Daniel. Tenemos bastantes cartas. En la ropa. Sí, tenemos bastantes cartas. ¿Cómo se gesta un líder? Generando confianza, motivando a su equipo, apostando a la comunicación. Un líder cree en sí mismo. Por eso es líder. Grupo Adrián Mercado. Líder en inmobiliarias corporativas. Municipalidad de la ciudad de Córdoba. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. A ver, ¿qué es esto? Le tuve que explicar que es una percha. Es una buena percha también, ¿no? ¿Pero sabías que era una percha? Mirá los debates en vivo, enterate de cómo votaron los diputados y sumate a las actividades de la Cámara. Entra en diputados.gob.ar Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. 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 Y estamos de vuelta. Así es, estamos de nuevo en la rosca. ¿Qué vas a hacer, Daniel? Y vamos a jugar al truco un poquito con las nuevas cartas. ¿A orejear? Hoy tenemos más de una. Vamos a adelantar, tenemos más de una. Y una semana que dio. Y nos quedan... Dabas ahí, para flor, truco. Para el mazo completo, ¿no? Llembido, hasta el lumbido, todo. Bueno, a ver, vamos con la primera carta, director. Y se viene la fuerte, ¿eh? Sí, sí. Bueno, era cantado, era cantado. Sí, era bastante cantada. Ahora, cuando aparezca el rostro de este señor, que es el gobernador reelecto de Córdoba, Juan Esquiaretti. Juan Esquiaretti. A ver, casi 54% de votos, 35 puntos de diferencia sobre... Cambiemos dividido, que llevó dos candidatos. La parte arrastró a un cambio importante en la provincia con esto de que el radicalismo perdió... Le ganó la ciudad capital. Efectivamente. La capital de Córdoba. A ver, se presenta o queda como la referencia de mayor identidad y poder territorial del peronismo, de gobernadores estamos hablando. Vamos a ver... Ah, y otro detalle. ¿Quién escuchó el discurso de la noche de la victoria? O sea, fue un discurso un poco más que de un gobernador ganador. Sí. A ver, que un gobernador ganador hable de los derechos humanos, de los desaparecidos. Un concepto muy importante cuando habló de que no habrá república sin peronismo, pero no habrá peronismo que no sea republicano. Concepto que viene sosteniendo... Sí, parte del peronismo, no todo el peronismo. Miguel Ángel Pichetto también. Sí, claro. Digo, si esto no es ancho de espada... Sí, y aparte corona la tendencia que se viene dando esto de que las provincias ganan los oficialismos. Así es. Y en general gana el peronismo, tanto en lo que fue Río Negro como en lo que es Córdoba, como fue Las Pazos Entre Ríos. Gente más moderada, ¿no? O sea, en Córdoba el kirchnerismo había tenido que dar atrás con su candidato. Sacó su candidato y se filtró con... Sí, me parece que está en el 54% de esquiaré. Así es, sin duda. Bueno, vamos con la otra. Vamos con la otra. A ver si con esta damos la atacación. Y este es el otro extremo, ¿no? Sí. A ver, a ver, a ver. Cuatro copas es bravo. Es una carta brava. Esta viene de equipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Viene de equipo, claro. Claro, ahí está. Mirá, esta foto, en esta foto está Felipe Sola, Aníbal Fernández y el señor que está atrás, barbado. Sí. Es el Sheikh Moshé Ali. Sí. Esta foto fue el día del libro de Cristina, que se presentó el libro de Cristina Kirchner en la Feria del Libro. Ese señor estuvo invitado, porque ahí se entró solo con invitación. Estuvo en la fila cuatro. Bien, no estaba al fondo, estaba adelante. Ahora, ¿por qué lo marcamos? A ver, no le estamos dando el cuatro de copa a él. No, se lo estamos dando a Felipe y Aníbal. Sí. Porque ese señor es quien vino declarando, declaró en varias oportunidades, que la explosión en el AMIA, que dejó 85 muertos, había sido un autoatentado. Autoatentado de Israel. Y se los indica también como uno de los gestores intermediarios, lobistas del famoso pacto con Irán, que firmó Cristina Fernández, por la cual hay una causa y un procesamiento. Hay que sacar esa foto, ¿eh? Hay que sacar... Yo pregunto, Felipe y Aníbal, ¿no sabían con quién se estaban sacando la foto? ¿Vos creés que Felipe y Aníbal no sabían? Bueno, esos dos muchachos... Te hace un asado bajo el agua. Bueno, bueno, muy bien. Cuatro de copa para los dos. Cuatro de copa para los dos. Nosotros nos vamos. Nos vamos. Ya viene Jorge Lanata, gracias. Hasta el jueves. Hasta el jueves que viene. Esperamos. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La Estampa. Restaurante italiano. Hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico. Podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita. Bajándote la app. Porque para nosotros, vos sos lo más importante. Todos tenemos misiones. Volkswagen Grupa Argentina. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA. Agencia de recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Santander Río está comprometido con el futuro del país. Generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Gracias. 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 Gracias.